¿Estás? Bueno pues, yo creo que de repente somos un poco miedosos porque siempre en la vida estamos buscando tener amor y felicidad siempre es lo que el ser humano quiere encontrar y cuando lo tenemos enfrente muchas veces nos da un poquito de miedo así que yo les sugeriría que abrieran su corazón y si de verdad lo quieren encontrar y lo tienen enfrente no desaprovechen esa oportunidad y como esta canción lo dice, nuestro tercer sencillo de Celestial Bésame sin miedo ¿De verdad que sí se puede? ¿Se la saben o no? Ahora sí que sientes energía Ahora sí la espalda ¡Se escuche! ¡Este lado! No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Y hoy estás aquí Y jamás te dejaré partir Para poder vivir Para poder vivir ¡Bésame sin miedo Por el corazón Eso que no se ha sigo sí que suึ ¡Bésame sin miedo! ¡No sé cuánto pero siempre te esperas! Sin explicación ¡Bésame sin miedo, sin explicación! ¡Bésame sin miedo! ¡Bésame sin miedo, sin explicación! Ojalá lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Te quiero hacer feliz Tú ya estás aquí Y jamás te dejaré partir Para poder vivir Y ven, bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve de tu amor Ay, bésame sin miedo Como si fuera el último Solo un beso y nada más Será la soledad Ay, solo un beso Por favor En tu interior Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Bésame sin miedo Sin explicación Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Bésame sin miedo Como si fuera el último Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh